Luna, lunita, tú siempre tan bonita, tu blanca carita, siempre iluminadita, tus ojos alegres, siempre están presentes, tu perfecta sonrisa llena de felicidad. Luna tienes todo, amores maravillosos, el primero, lunita, es tu misma carita, el segundo afortunado siempre estará a tu lado, el tercero tan amado como todos los demás. Luna, luna, tienes amor, felicidad, fidelidad, es tan grande tu fortuna. Luna tienes al sol, te da calor, te da besos, te hace que crezca tu locura. Luna. Luna eres tan frágil y a veces tan volátil, también eres muy fuerte, en heroína te conviertes. Luna, te amo por todo lo que has logrado en tu vida, lunita, el amor siempre estará. Luna. Ríe luna, sueña luna, ama luna, juega luna, vive luna, ilumina luna. Y cuando ya no tengas ganas, ponte a tu cara, escóndete. Luna, luna, tienes amor, felicidad, fidelidad, es tan grande tu fortuna. Luna, luna, tienes al sol, te da calor, te da besos, te hace que crezca tu locura. Luna, 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 ay. Luna, luna, lo Coordinator, laنا,阿羅, la exceptions. Luna, luna, depressa, la independencia, la довero, lo cual ya no se dejas. Luna, el